Retiro, está Alejandro Moreira trabajando en la línea Mitre. Así es, Diego, porque estamos junto al gerente de la línea Mitre. Estamos hablando de Iván Kildof, que nos va a comentar un poquito sobre las dos cosas que vinimos a buscar. Primero, claro, estábamos viendo la cuestión de las cámaras, pero lo vamos a dejar para después porque primero tendríamos que hablar de lo urgente, lo que está sucediendo ahora, Iván. Bueno, ¿cómo están llevando esta cuestión de las cancelaciones por el protocolo? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos enteramos hoy a la mañana de una situación de COVID en la zona de Victoria, que es donde realizan los relevos los guardas y los conductores de la línea Mitre. Y bueno, eso provocó cancelaciones en la primera hora de la mañana. Hasta el día de hoy que estamos tratando de regularizar conjuntamente con el equipo que diagrama los trenes, ¿verdad? ¿Con qué demora se va a encontrar el usuario? Hoy la demora la estamos regularizando, estamos diagramando nuevamente el servicio para lo que resta del día con el fin de achicar. Hoy el servicio estaba programado para una frecuencia de 16 minutos y eso nos provocó la cancelación de tres trenes que lo llevó a 45 minutos, 50 y bueno, se está intentando volver a la normalidad conforme tengamos los resultados de que apenas se aplicó el protocolo de COVID, ¿no? Porque hay 14 personas que fueron aisladas, pero hay otras personas que pueden ir ocupando esos turnos. Sí, sí, sí. Hay una guardia de reserva que se utilizó, se ampliaron los horarios de las personas que sí estaban correctamente para trabajar, es decir, en condiciones normales de salud. Y bueno, hicimos venir a personas que no tenían diagramado venir hoy y bueno, así todo, tuvimos esas complicaciones. Diego, estaba escuchándote, Kildof, podemos hablar un poco de la cuestión de estas cámaras que están a prueba y también, bueno, alguna duda que tengamos también sobre este tema de las cancelaciones. No, sí, básicamente saber eso, ¿no? Recién hablaron del tema, nos interesa saber si hay una obra estimada, ¿no? No, de reanudación de servicio. El servicio está funcionando. Ah, con demora, pero funcionando. No es sobre Tigre, no el ramal que va a Suárez ni a Mitre, es solamente sobre un ramal de la línea Mitre, ¿verdad? Ok, y los ramales que no están funcionando ahora, ¿saben cuánto tiempo volverán a funcionar? No, no, te pido disculpas, Diego, el ramal Tigre sí está funcionando con demoras, ¿correcto? Bien. Está funcionando, no con los horarios que acostumbra el pasajero diariamente, tal cual. Hay una demora, hoy se suscitó en la primera hora de la mañana, una demora de 45 minutos, que, bueno, estamos intentando en el transcurso de la mañana regularizar. Está bien. Que es la hora donde más trenes... ¿Y el Suárez y el Mitre que no están funcionando? ¿Esos cuándo podrían volver a funcionar? Están en horario normal, correcto. Como bien decís, Diego, no sufrieron complicaciones porque estos se dios... Ah, al revés, esos no sufrieron complicaciones, perfecto, había entendido mal, bárbaro. No sufrieron ninguna, por eso te decía, la línea Mitre posee tres ramales, el ramal Schoen, el ramal Mitre y el ramal Tigre de los eléctricos, ¿verdad? Perfecto. Esos, solamente las afectaciones se vieron sobre el ramal Tigre. Sí, clarísimo. Bueno, esperemos que se solucione lo más rápido posible. De todas formas, hay demoras, pero está funcionando. Quería dejar en claro eso. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Diego, puede ser una cosita. Las cámaras estas que estábamos hablando, que vimos hoy, que detectan la temperatura y también detectan si tenés puesto el tapabocas o no, en realidad están aquí a prueba, pero la idea es usarlo en las estaciones intermedias, ¿verdad? Sí, como bien decías vos, esta nueva tecnología que estamos haciendo prueba en este momento, se aplica sobre el molinete y como si la cámara me puede seguir, detecta la temperatura y si tengo o no el tapabocas. En el caso de tener el tapabocas y la temperatura, como bien indica, está dentro de los márgenes normales, habilita el molinete. Eso lo vamos a usted aplicando en las estaciones intermedias, si esta prueba continúa como viene efectuando, de manera correcta como es hasta el momento. Ahí está. Eso queríamos aclararlo también, porque hoy estábamos que no sabíamos si se iba a usar acá o no, pero es así como va a ser su uso, Diego. Muy bien, clarísimo. Entonces, muchas gracias por todo esto. Nosotros vamos a...